Amigos, hoy en la guía PM les traemos otro capítulo de su gustada sección, el festival del colesterol. ¿De verdad tengo que hacerlo así? Ya les habíamos recomendado las mejores pizzas del DF, pero ahora les traemos las mejores hamburguesas increíbles para un día de hambre infernal. Y no podemos empezar este delicioso tour de hamburguesas sin mencionar el merendero. Con una decoración super 5 entera en la que siempre tienen películas retro en sus pantallas, te invitan a engominarte el pelo y a disfrutar como Elvis. Pero independientemente de eso, las hamburguesas son un pedazo de paraíso entre dos panes que puedes acompañar con una deliciosa malteada que te harán llorar de la felicidad. Está ubicado en la calle Higuera 22 en Coyoacán. Las hamburguesas es un manjar democrático que puedes disfrutar en un puesto en la calle o en un restaurante 5 estrellas. Y una de sus caras más fancy están We Love Burgers con Dessert. Con platillos muy cuidados y cocinados meticulosamente, lo que destaca es el sabor. La hamburguesa que lleva el mismo nombre del lugar, por ejemplo, es un festival de sabores impresionantes. Y se pueden acompañar con las clásicas papas que tienen queso Oaxaca encima. Ahora puedes invitar a tu chica a unas hamburguesas sin verte más. Lo encuentras en Michoacán, 172 en La Condesa. Imagina la primera mordida, grasita del queso con el lomo de cerdo ahumado, bañado en salsa, barbecue y mezcal. Y ahora que tengo tu atención, te quiero hablar de un amigo. Su nombre es Smokey Burger House. Hamburguesas poco convencionales, pero deliciosas que puedes acompañar con unas papas con chile. Y por qué no, con una chela helada para que contribuya el maridaki. No puedes ser un hamburger liver sin ir a este lugar. Lo encuentras en Revolución 1544 en San Ángel. Esto fue todo en la Guía PM y nuestro festival de carne y pan. Nos vemos el lunes.